El anuncio de un grupo de transportistas sobre aumentar las tarifas del pasaje urbano a 10 pesos sin aplicar descuento a estudiantes y adultos mayores despertó reacciones. ¿Qué queremos? ¡La Corte de Calidad! Están llorando, están suplicando que no le suban el pasaje. Razón lo tienen, porque si no, no llegan al aprendizaje. A pesar de que el gobierno del estado dejó en claro que la medida no está autorizada, los universitarios alzaron la voz para denunciar las malas condiciones del servicio. Todos lo sabemos, las unidades no están en condiciones ni siquiera de pagar 9 pesos, no tienen ventanas, no tienen climas, o sea, y hay ciudades que tienen el autobús o el transporte más barato y con servicios de mejor calidad. Sí, creo que a toda la ciudadanía en algún momento nos ha tocado que en algún frenón o por carreritas nos lesionemos con estos choferes incapacitados para manejar. Además coincidieron en que una buena parte de los usuarios utilizan hasta cuatro unidades diarias, por lo que el incremento sin subsidio tendría un fuerte impacto a sus bolsillos. Es un poco injusto que, o sea, que yo tengo que tomar cuatro camiones diarios, este, el aumento pues me afectaría la economía, tanto a mí como a mis padres. Habemos personas que transbordamos, agarramos cuatro carros, señores, cuatro carros y significa 40 pesos. ¿Cuánto está el salario mínimo en México? Imagínense una madre soltera que tenga una hija que estudia y que tenga esta situación, se va a llevar todo el salario en transporte y si paga renta y qué va a comer. En esta movilización los jóvenes solo bloquearon el paso a los camiones, aunque eso no evitó que en algunos momentos se desencadenara un conflicto vial. Martín Ramírez, RTV, más noticias.